Siempre que uno trabaja sobre la base de la memoria, casi como si tuviera su casa. El mexicano también, en una película brillante de este festival, que fue Herodes, en el modo de comedia, de humor negro, presenta una indagación de la memoria política impresionante. Y puedo ir citando películas brasileñas en este sentido, y también otras, de América Latina. ¿Por qué? En primer lugar, son sociedades que han rechazado y siguen rechazando fuertemente la desaparición de su modelo tradicional de vida, aunque vean que está amenazado ese modelo. En Paraguay no solo no se rechazó, sino que se aceptó a la gente que tiene el fin de los carajitos azul, el fin de la mujer, el fin de todo lo que significaba, por ejemplo, el año de Paraguay. Y los únicos que nos quedan son cuatro o cinco bailarines de folclóricos, y dos o tres guitarristas que tocan canciones hermosísimas. Entonces, la más nueva de ellas tiene que acceder. Entonces, ¿qué ocurre? Somos un ejemplo que prácticamente es un contraejemplo de Sudamérica, por eso le llamó la atención a este carajo, y por eso no le llamó tanto la atención, sino que llamó al aplauso a Maca Paraguay, porque Maca Paraguay está en una línea latinoamericana. El que no conoce Paraguay puede creer que el Paraguay sigue siendo así, pero nosotros sabemos que no es así. La ventaja es que nosotros presentamos un pasado como si fuera un presente, creemos un futuro al presente como si fuera un pasado, el tiempo desaparece en la pantalla como desaparece en una novela o en un programa. El tiempo lo hace creador sin matemática. Ahora, nuestra sociedad es el punto de referencia con respecto a la ley. ¿Qué podemos hacer o no hacer? ¿Qué caminos vamos a seguir? No podemos seguir caminos que nos siguen la sociedad. Si nuestra sociedad no revisa que el paradigma que sigue hoy es un paradigma destructivo de su historia, ¿qué podemos hacer? Pues no sencillamente vamos a tener un cine que se va a estancar con gran facilidad en temas conocidos. Vamos a producir películas de carácter policial, 30 películas por año o 100 películas pseudo cómicas, porque tampoco van a ser cómicas y cosas así, porque no vamos a tener una mirada crítica. Y eso es lo que me temo que pueda obligar a los muchos. Si es que no se produce esta flexión de la cultura para hablar a partir de la sociedad para hablar de política. Acá hay que en un país donde hay unos 50 mil filósofos de la cultura y sociólogos de la cultura, y todos están de acuerdo que el momento que hoy vivimos, no hubiese el momento que vivimos hace 15 años de la sociedad. Pero el problema no está en los pensadores de la cultura, el problema está en la gente que vive y que solo vive. Los gobiernos no hay que dejar la sociedad. No hay un cine fuera de una sociedad expresa, una sociedad que sea su horizonte de protección inmediata, donde estén los primeros espectadores, y también la fuente de sus materiales productivos. El cine mira a la gente que lo rodea. El cine busca en la gente que lo rodee más. Busca actores que no son actores para meterlos en las películas para que todavía sea más. cien a la vida del país y así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto presenta un desafío para los pensadores, solo de una manera genérica, pero para la sociedad de una manera genérica. Nosotros queremos admitir que somos diferentes de lo que fuimos. Si usted toma hoy un muchacho mexicano de 20 años, y un viejo mexicano de mi edad de 70 años, usted no encuentra una gran diferencia en términos de pertenencia a la comunidad. Yo he viajado a México con menos de 20 veces, en el curso de 39 años, y siempre me he encontrado con que creadores jóvenes en el campo de la literatura son prácticamente hermanos que no han determinado nada. Participan del mismo etro general. Acá no. Acá no tenemos una comunidad de escritores jóvenes totalmente negociadas, que no piensa ver nada de la tradición, que considera que es una tradición horrorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Como si nosotros fuéramos, ¿no? ¿Qué señor Garcinazo? Oye, pobre, poeta de barrio, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Ni eso queremos ser. ¿Por qué? Resulta que llegamos a la conclusión de que el cumplimiento es total. Yo todavía me pensé en una generación donde era una vergüenza no ir a la escritura, porque era todavía un requisito para la humanidad. Los tipos que tenían lentes, yo en esa época no usaba, pero había estudios que tenían lentes y se sacaban los lentes de la escritura para correr vivos, porque sabían que no se iba a ir, entre otras cosas, ni una chica dominada. Entonces, ¿qué ocurre? Esa sociedad murió. Murió definitivamente. Totalmente. ¿Y qué sustituyó a eso? Me temo que nosotros hemos comprado un despejito de los españoles, después compramos un despejito de los franceses con independencia, después compramos un despejito de los indígenas con fotografía y ahora estamos comprando un despejito de los neoliberales. Es decir, es una crisis muy difícil. Y es un país que se alejó momentáneamente de la corriente de la humanidad.